¿Qué pasa con los compañeros trabajadores del Ipertehuelche? Bueno, los compañeros trabajadores del Ipertehuelche han tomado la decisión en asamblea de tomar una medida de acción directa en función de los despidos y de la falta de respuesta a los pedidos que vienen realizando a lo largo del año los delegados de las distintas sucursales y cansados de esta situación han decidido en asamblea parar y nosotros como sindicato contratamos la situación y nos pusimos a disposición de los compañeros como corresponde. ¿Y hasta el momento no han surgido novedades en la acabada del día? ¿Alguna notificación de la Secretaría de Trabajo? No, por el momento no. Nosotros hemos notificado la medida poniéndonos al frente de la subsecretaría y estamos a la espera de cualquier comunicación.